Van a dar ayudas para viajar y para comprar una casa. El gobierno va a pagar la mitad del interrail a los jóvenes de entre 18 y 30 años y además les dejará 20.000 euros para que puedan comprarse una casa. Pues resulta que Pedro Sánchez ha anunciado recientemente estas dos medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros de este martes y justo antes de las elecciones, por cierto. Por partes, el gobierno creará una línea de avales para garantizar hasta el 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda para jóvenes de hasta 35 años pero con unos ingresos inferiores a 37.800 euros anuales y para familias con menores a su cargo. Vamos, que prestará ese 20% que normalmente los bancos te piden que adelantes de una hipoteca. En cuanto al interrail, Sánchez ha anunciado un descuento del 50% para los jóvenes de 18 a 30 años del 15 de junio al 15 de septiembre para que estos puedan viajar de interrail por Europa. Y bueno, dice que también hay que conocer España y entonces va a crear un interrail español en el que se ofrecerá un descuento del 90% en los trenes y autobuses que dependan del Estado y un 50% en los trenes de alta velocidad. Y ojo, hay bonus. Se aprobarán 560 millones de euros para material escolar para las personas de familias que no tienen recursos para reforzar las aulas de los que tienen más dificultades y también para que los alumnos de primaria y secundaria estudien programación y robótica. ¿Qué opinas de todo esto y de que sea justo ahora?